Bienvenidos a estas cápsulas formativas de Intecamp, mi nombre es Kulor Chila de la Escuela de Formación de Instructores de Intecamp. En esta ocasión veremos cómo utilizar la herramienta de borrador mágico de Adobe Photoshop. Acompáñenos. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de la herramienta de Adobe Photoshop Borrador Mágico, o también conocida como herramienta de un solo toque. Seleccionaremos la herramienta de borrador mágico y vemos las opciones en la barra de herramientas que ésta nos activa. Tolerancia. Permite definir el ranco tonal de color a borrar. Suavizar. Suaviza los bordes de las imágenes que no serán borradas. Contiguo. Al activar esta casilla se borrará el color seleccionado de la imagen, no importa donde se encuentre y al desactivarla borrará todo de un modo discontinuo. Es decir, borrará hasta que se encuentre el contorno de un color diferente al que se eligió. Muestrear todas las capas. Al activar esta casilla la herramienta borrará el color seleccionado en todas las capas del documento. Opacidad. Este valor permite graduar la intensidad del borrado. Apliquemos esta herramienta en la siguiente imagen. Solo incrementaremos la tolerancia a un 40%. Y las demás casillas las dejaremos como se encuentran. Y hacemos clic sobre el área deseada. Podemos ver que esta herramienta funciona de una manera muy eficaz. Es una herramienta muy útil para trabajar. Agradezco su atención y nos insto a continuar viendo nuestras cápsulas formativas en nuestro canal de YouTube. ¡Vamos bien!